Oye, y platicarte que Chiquis Rivera resulta que yo creo que no va bien con Lorenzo Méndez porque quiere congelar sus óvulos y yo creo que esa es una decisión en pareja, ¿no? Si tienes pareja, pues quieres ser mamá, pero si ya decides congelar tus óvulos es que la cosa no anda bien, ¿no? Yo creo que no anda bien, yo con ese muchacho no andan bien, se veía llegar, es demasiado complicada la familia Rivera. Pues vamos a ver lo que nos platica Chiquis, cómo le va a hacer y por qué ahorita. Chiquis Rivera sigue dando de qué hablar y en esta ocasión, a través de sus redes sociales, compartió que congelará sus óvulos o al menos así lo dejó ver en una plática con un experto en el tema, Shaheen Gadir. I'm going to try to get pregnant the old-fashioned way, but if for whatever reason I'm not able to because of age or whatever, or I want to have kids, I don't know, when I'm, I don't know, in five years, then the eggs are there for me to have that option, just in case. La cantante platicó que tenía un buen rato pensando sobre la idea de congelar sus óvulos, sin embargo, tenía miedo. Con la idea de que Chiquis está casada, el doctor le hizo otra propuesta para ser mamá, sin embargo, la cara que hizo la hija de Jenny Rivera descartó de inmediato esa vía. If you have a partner and you want to make your embryos, which I think in this situation, we should be making embryos, okay? Okay. Meaning we put the egg in the sperm together. Well, okay. Chiquis quiso explicarle un poquito al doctor que su situación con Lorenzo Méndez no es la más óptima por el momento, y que mejor prefiere congelar sus óvulos. But the thing is that right now my situation, I haven't talked to you about this, so my situation is a little funny right now. Uh-oh. So, yeah, without saying too much. Okay. But I think that, I mean... Okay. Okay, what if we freeze the eggs? Can we freeze the eggs? You can freeze the eggs and you can introduce the sperm when you want to. Oh, perfect. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. No, hombre, pues más claro ni el agua porque el... Oye, ¿quién era el muchacho? El doctor. Y un especialista. Y entonces le decía, podemos congelar los embriones, o sea, el óvulo ya fecundado por el esperma. Y ella dijo, oh, my God. Y entonces le explicó, mi situación no está del todo bien. Entonces ya dijo, congelaremos los óvulos y en el momento que quieras, si decides que esa persona es tu pareja, pues entonces ya... Ya ves que hay bancos de esperma, ¿no? De esperma. Entiendo. Pero no, ¿eh? No pinta como para que sea en pareja. Al menos no por ahora. Aunque la vieja usanza es la más divertida. Dijo que es lo que va a intentar. Va a intentar. La vieja usanza, la antigüita es lo más mejor. Oye, amenazas de muerte. Se da, lo dudo tanto.